La dirección seccional de Cali le informa a toda la ciudadanía la judicialización efectiva de una estructura criminal dedicada al homicidio principalmente y al tráfico de estupefacientes. Se trata de la estructura criminal denominada Los del Filo, que venía desarrollando sus actividades delictivas en la Comuna 18, sector de Polvorines, aquí en esta ciudad capital del Valle del Cauca. Ocho personas capturadas que fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio agravado en modalidad detectativa, tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego y el delito de uso de menores para la conexión de ilícitos. Asimismo, los elementos materiales probatorios recaptados bajo el direccionamiento de una fiscal de la unidad de la EDA de Cali y en articulación con la Policía Judicial Sijín, darían cuenta de la comisión de un total de siete homicidios ordenados por esta estructura criminal y ejecutados por sus integrantes, dos de ellos en modalidad detectativa y once eventos de tráfico de estupefacientes, cocaína y marihuana. Asimismo, los elementos materiales probatorios indicaron que tres integrantes de esta estructura criminal serían hermanos y dos sobrinos, o sea, una familia dedicada presuntamente a la criminalidad. Estas ocho personas judicializadas quedaron cobijadas con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Se trata de la estructura criminal número 61, judicializada aquí en la Dirección Seccional de Cali y un total de 462 personas probadas con medida de aseguramiento para una efectividad del 93%. La Fiscalía General de la Nación le sigue hablando con resultados a la ciudadanía en materia de criminalidad organizada. Gracias.